3, 2, 1, hello everybody, it's the second of October 2020, este es en español verdad, hola es 2 de octubre del 2020 estamos muy adentro de esta pandemia y bueno ya había notado y alguien más me hizo notar que uno de los videos de UCSFDoc 6 estaba incompleto así que aquí estoy para completarlo entonces tengo aquí en la pantalla uno de los archivos para hacer el docking rígido ya está preparado con los archivos de ligandos como en el video 2 de esta sección tiene todo lo que se requiere para el docking lo mismo para el flexible no voy a entrar en los detalles de cómo está creado este archivo esos los pudieran ver aquí en el perdón por dejar el twitter abierto en la página oficial de dock viene dos sitios que les recomiendo que visiten uno los mismos tutoriales de UCSFDoc y los tutoriales de esta página wiki del risolab los voy a ver aquí en el fondo los tutoriales es el tutorial básico y en la sección de docking o incluso desde aquí mismo pueden descargar los archivos que contienen los archivos del mismo docking esos los pueden descargar aquí adentro justamente ah de hecho me pasé aquí arriba viene el docking rigid este es un archivo muy básico muy general y diría podría decir que viejo y acá abajo en la sección de flexible después de la explicación viene bueno se llama anchor and grow en esta época y ahí está y desde luego aquí viene aquí en el manual viene una descripción breve de cómo funcionan los diferentes banderas que se pueden utilizar pero en los docs tutoriales del risolab vienen versiones de este tutorial o los podemos llamar también walkthroughs un poquito más avanzados más recientes ah perdón este no funciona funcionan desde el 2018 y este tiene más detalles algunas cosas distintas de la manera en que yo utilicé el método por ejemplo hacer minimización de energía cuando se tiene un receptor ya con un ligando cristalizado para usarlo de referencia al compararlo con el docking rígido docking flexible o con un ancla fija e incluso más adelante viene el docking flexible que va un poco más lejos de lo que el tutorial que yo estoy creando pero aquí están estos recursos que les recomiendo que pueden seguir para para obtener mayor información o simplemente para hacer docking un poquito más elaborado aprender más al respecto entonces ya en esta terminal tengo cargados los archivos estaba tratando de ver si ajá perdón es que esto está está mal tenía no tenía abierto el archivo correcto opt pero ese pad ya debería estar correcto entonces aquí para hacer el docking para correr el docking hay que decirle menos i y por ejemplo el caso del archivo de entrada rígido punto in usualmente le doy que sea la salida verbose output y rígido punto out ampersand para mandarlo al trabajo de fondo y listo incluso un tail menos f menos n si mil del rígido out nos podría decir cómo va el proceso dado que aquí en esta computadora en una mac no lo tengo compilado para que funcione como si estuvo más de un procesador pues voy a poner el otro proceso el de menos i flex punto in menos b menos out flex out a que ocurra al mismo tiempo puesto que cada uno va a usar un solo procesador no 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 tengo mucho que que ganar de sentarme a esperar no hay muchos detalles que les pueda dar sin sin realmente explorar el manual la gran diferencia entre el rígido y el flexible es justamente esta bandera de rígido y flexible y en cómo hace el docking flexible el rígido toma el ligando tal cual como está por ejemplo en la base de datos o en la base de archivos que le dimos al docking mientras que flex aunque lee los ligandos de ese mismo archivo utiliza un método de fragmentos para empezar a hacer el docking de los pedazos y de esa manera no tener restringida los ángulos de rotación de los sp3 este proceso va a tardar un rato vamos a ver aquí voy a tener el tail del rígido acá voy a poner el tail del flexible y los nombres de los archivos perdón aquí me equivoqué los nombres de los archivos no tienen ningún sentido más que el de permitirnos hacer justamente este com perdón este comando tail para poder seguir los resultados no se podrían llamar 1 y 2 se podría llamar alfabeta eso no hace diferencia lo que hace diferencia es el contenido en este tutorial y en general los tutoriales de los propios programadores de quimera usualmente se restringen a este tipo de evaluaciones los scores primarios y muy rara vez mezclan primario y secundario en mi experiencia yo no he logrado extraer más información de correr un primario y secundario al mismo tiempo pero eso no quiere decir que no debamos experimentar creo que casi cualquier score excepto el de Amber puede ser usado en una combinación de primario y secundario aquí por lo menos el docking flexible ya acabó y el rígido también es difícil de comparar lado a lado pero creo que no es imposible déjenme separar estas dos ventanas no estoy haciendo algo mal entonces lado a lado podemos ver los resultados para este mismo ligando de zinc sin visualizarlos en el UCSF quimera dio menos 57 en el score rígido mientras que en el flexible menos 71 claramente se ve la mejora en el score simplemente por permitir que haya esta flexibilidad lo mismo para este otro score acá arriba de menos 61 a menos 71 vamos a ver aquí esta anterior este empeoró un poquito de menos 54 a menos 51 menos 52 a menos 69 creo que la moraleja de que este haya empeorado un poco es que pues no es una panacea el tener el docking flexible que limitantes va a haber pues siempre va a ser limitante el número de enlaces rotables si este ligando que estamos que empeoró un poco al cerdo que inflexible es un ligando de muchísimos enlaces rotables pues eso podría explicar por qué el muestreo es más difícil cuando es flexible que cuando es rígido en fin este tenía la intención de hacer un video corto para rectificar esa omisión en los videos tutoriales espero que sea suficiente para completar esa parte les agradezco su atención espero que estén muy bien y pues soportando llevando la pandemia lo mejor posible les mando un abrazo caluroso a todos buenas noches ocho ocho